El IBEX se afianza por encima de los 7.000 puntos y ha cerrado este lunes con un avance del 1,3%. Unas subidas que se han quedado pequeñas en comparación con las de Europa. Las plazas del viejo continente se han disparado cerca de un 2%. La banca sigue siendo la protagonista indiscutible de los mercados después de las informaciones sobre la fusión entre Banqueca y CaixaBank. Sabadell, favorito en todas las quimias para protagonizar la siguiente operación corporativa, ha cerrado con un avance del 2% después de dispararse un 10% a primera hora. El IBEX afronta una semana en la que la reunión del Banco Central Europeo de este jueves será otro elemento de sumo interés, aunque la mayoría de los analistas coinciden y no esperan cambios en la política monetaria. Además, recordar que hoy los mercados permanecen cerrados en Estados Unidos con motiva del Día del Trabajador. Así que no sé si querían hablar de este jueves será otro elemento de un delTrabajador. Las plazas del Trabajador. Gracias.